al café de hoy le pusimos un poquito de canela y lo voy a hacer, ah se me olvidó otra vez, lo voy a hacer con una cucharada de mantequilla dos cucharadas de crema de leche, esta está mega espesa, desafortunadamente a veces entre más espesa esté la crema de leche pues puede ser por el contenido de grasa, pero también porque le agregan emulsificantes lo otro que le voy a poner es un scoop de colágeno de Perfect Keto varios me han preguntado de que son estos productos Keto son súper opcionales, yo pasé años de mi vida sin tomarlos igual me mantuve en cetosis, perdí peso, etc, etc pero ahora que los conozco, pues digamos que yo sé que no son necesarios pero me encantan, por eso los tomo más que todo este colágeno me gusta por la cantidad de MCT oil que tiene, entonces también tiene grasa saludable y que es colágeno de animales que han sido, digamos que alimentados exclusivamente con pasto cualquier colágeno sirve si ustedes quieren tomar colágeno, les confieso yo más que por el colágeno, lo tomo por la calidad de los ingredientes y porque sabe deli o sea, yo normalmente no le ponía nada raro a mi café, pero así es como un mocha súper rico tengo un código que siempre dejo abajo ahí en la cajita de descripción Manuela15, para que siempre tengan 15% de descuento entonces aprovechen porque sé que muchos de ustedes ya son usuarios de la marca entonces no es nada nuevo y si algún día lo quieren probar son de muy alta calidad los precios no son económicos pero sí es algo que pueden comprar y les gustaría probar, ahí les dejo el código hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video hoy es lunes, abril 20 días, 32, 32 de cuarentena, aislamiento preventivo acá en la casa de mi mamá y el esposo Alfredo nos vinimos con Carmen hace más de un mes cuando comenzó todo esto Dixie, voy a dejar salir a Dixie y bueno estamos acá, de verdad muy agradecidos y bendecidas por poderlo pasar juntos en familia con un techo, con comida, con todas las comodidades que de verdad creo que en el día a día damos por sentados y ahora más que nunca como realmente, no sé, como que uno sí se siente afortunado de tener una casa en donde pasar esta época ayer en Bogotá hubo un donatón súper grande como para apoyar a la alcaldía, poder seguir financiando apoyo para personas en esta época y según tengo entendido, los resultados fueron excelentes entonces gracias, si tú también donaste cada granito de arena creo que de verdad ayuda, si sea 10 mil pesos que de pronto 10 mil pesos no hacen la diferencia para ti pero si mil personas donan 10 mil pesos, pues bueno eso fue lo que pasó y los que pudieron donar más, súper bien mi primer café del día, estoy súper como, no sé, como, como spoiled como malcriada con mis cafés deliciosos de la mañana esta nueva rutina de verdad la disfruto un montón, tiene colágeno, de chocolate, crema, mantequilla y ya que comenzamos todos nuestros días de vlog con una taza de café o té, pero casi siempre café quería contarles un poquito sobre la historia del café o sea, el café, no sé si sabían es la segunda bebida más consumida en el mundo más popular del mundo después del agua se dice que en promedio al día en el mundo se toman 2.25 billions o miles de millones de tazas de café al día o sea, eso es mucho, mucho en promedio una persona en Nueva York se toma 7 tazas de café al día en Manhattan es el promedio más alto de Estados Unidos y el promedio más alto en el mundo es en Finlandia es el país que más consume café per capita 12 kilos de granos de café al año lo cual es un montón y yo siempre creí que era Colombia ¿saben? acá uno va a cualquier lugar y hay café por todas partes lo que me parece de pronto es que acá es bastante aguado, creo y las porciones son súper pequeñas entonces seguro hay países que toman como tazas más grandes y más concentradas hay dos historias sobre el origen del café una es en Yemen pero la más popular, la que más se conoce es de Etiopía más o menos en el año 900 a.C. se dice que un pastor como de cabras estaba cuidando sus cabras y estas comenzaron a comer unas fruticas rojas que había en un árbol y se volvieron súper hiperactivas comenzaron a correr, a saltar él quiso como ver que era lo que estaba pasando la probó también, le dio como un boost de energía súper grande y llevó un poco a un monasterio cercano donde las probaron y sintieron como los mismos efectos de hecho se dice que también los primeros que mezclaron grasa con café como nuestro Bulletproof Coffee que no es una invención del siglo XXI para nada se dice que los pastores y los grupos como de cazadores en Etiopía cuando tenían largas jornadas en donde no iban a poder comer por días iban a estar moviéndose mezclaban granos de café con grasa animal y creaban como unas barras como de comida, de energía y así se mantenían entonces, wow, o sea esto que estamos viendo que nos da tantos beneficios a nosotros obviamente pues no es una invención moderna viene de hace rato pero ahorita más adelante les cuento más sobre la historia del Bulletproof Coffee el café como lo conocemos hoy en día de ser tostado, molido como brood mezclado con agua realmente ese proceso se popularizó en lo que en esa época era Arabia a la vez Saudita, Yemen en toda esta zona en el siglo XIII se popularizó un montón y el mayor consumo de café en el mundo en esa época era en estos países musulmanes donde usaban el café como fuente de energía para poder rezar durante todo el día sin tener que parar a comer o cansarse en ese momento comenzó a entrar a Europa y fueron los holandeses en 1600 quienes sembraron por primera vez café en una de sus colonias en Sri Lanka entonces, wow, intentaré acordar creo que fueron las ciudades de Java y Ceylon Ceylon, sí que comenzaron grandes plantaciones de café los franceses fueron los primeros que los trajeron a América increíble, uno pensar como o sea, cualquiera dentro de la ignorancia pensaría como pues el café es originario de Colombia no, fueron los franceses que en 1700 lo trajeron inicialmente a América después los portugueses a Brasil incluso fue ya en 1800 que los españoles lo trajeron a Centro y Sudamérica o sea, fue solo hasta los 1800 que se comenzó a sembrar café en Venezuela, Colombia increíble que hoy en día pues para mí el mejor café del mundo pues tiene una historia muy muy corta comparada a todo lo que lleva en el mundo el café también tiene una historia digamos que de patriotismo muy muy arraigada dentro de la psiqui americana no sé si saben un poquito como de historia americana pero en 1773 yo tengo que dejar de acordarme como de estos datos que tal vez no son tan útiles pero en 1773 Boston Tea Party un hecho muy importante que afectó digamos que todo el movimiento de la guerra civil en Estados Unidos y el movimiento para independizarse en donde las personas americanas de la época, los patriotas comenzaron a tomar café como un símbolo de patriotismo porque el té digamos que estaba arraigado en lo que era la cultura inglesa y lo que Inglaterra representaba entonces era casi como que un símbolo de rebelión tomar café en vez de té y tú eras patriota si tomabas café en vez de té y realmente fue en Estados Unidos y fue la cultura americana la que volvió el café lo que es hoy en día si no parezca porque digamos que el café no era muy elaborado muy avanzado en semanas pasadas capítulos pasados del blog hablamos de cómo Starbucks y otro café en Berkeley cambiaron completamente cómo se consumía el café en Estados Unidos hacer algo más artesanal más elaborado pero el punto es que digamos que el café hace parte una taza de café hace parte de las raciones militares en Estados Unidos desde la guerra civil o sea, esto le daba como que un como un boost de energía a los soldados desde esa época entonces es increíble como algo como quedamos por sentado es el commodity es el segundo commodity más más caro después del petróleo claramente y es una economía que mueve miles y miles y miles de millones claramente para acá en Colombia es súper importante y Colombia no sé en la época creo que eso es desde los 60's o 70's esta parte de la historia si no la tengo muy clara y debería estudiarla más pero como la Federación Nacional de Cafeteros crea la figura de Juan Valdés para promocionar su café en el mundo esto es como de las campañas de marketing más importantes de la historia yo creo sobre todo en el café porque le ponen una cara al cafecultor colombiano y el café de Colombia es algo que se viene oyendo hace décadas gracias a esta a esta iniciativa no sé de quién haya sido en la en la Federación de Cafeteros acá en Colombia todo esto para decir que el café ha sido parte de nuestra historia moderna por más de lo que creemos ya incluso marcas importantes en Estados Unidos como Maxwell House Folgers seguramente lo han visto creo que Folgers sigue siendo la marca que más vende café en Estados Unidos son marcas que vienen digamos empresas que vienen desde el desde la época como del Gold Rush de la fiebre de oro en donde eran bebidas como que se les daban a los mineros para para que no se quedaran sin energía entonces increíble si como un pastor que se encontró unas semillas las cabras se volvieron locas se ha convertido en lo que es el café hoy en día en cuanto al café con grasa bueno hay eso que les conté de Etiopía y como la mezclamos con grasa animal más para hacer algo como comestible pero digamos que bueno el té con crema o grasa de yak en Nepal yak suena como esos animales no sé como bufalitos no sé como explicarlos lo mezclaban en Tíbet desde hace siglos y tomaban esto también como una bebida energética dicen que el fundador y creador de esta empresa que literal se llama Bulletproof y fue el que popularizó estas bebidas con grasas en este siglo esto es totalmente reciente estuvo en Nepal creo que en el Tíbet me voy a inventar y le dieron este té con grasa y de ahí como que surge la idea se populariza y hoy en día pues hay Bulletproof lo que sea sabemos que las personas que como seguimos un estilo de vida cetogénico se nos hace súper normal tomar café con grasa entendemos todos los beneficios no sólo físicos sino mentales pero también hay millones de personas en el mundo que comen normal con carbohidratos pero que comienzan su día con una taza de café con grasa simplemente por todos los beneficios que tienen entonces bueno eso era lo que les quería contar hoy en el café de la mañana los que me han escrito que les va a hacer falta cuando cuando se acabe esta esta pandemia esta cuarentena lo de los videos diarios igual no sé hace cuánto sigues el canal pero yo videos de lo que como en un día hago con relativa frecuencia por lo menos una vez a la semana claramente sería pues bastante trabajo seguir con dos videos diarios no creo que pueda seguir ese ritmo más mi trabajo normal pero pues de pronto algunos días y dos videos o o cuéntenme si les sigue interesando este formato porque o sea yo lo que tengo es cosas para compartirles datos útiles o inútiles o simplemente de la historia y para mí ha sido también súper agradable este momento entonces bueno cuéntenme si es algo que les interesa que sigan el canal independiente de no sé yo los que siguen mis vlogs hace rato yo a veces les hablo desde el carro incluso entonces bueno me tomaré mi café hace días estoy que hago mi propia harina de almendras y nada que la hago entonces voy a ver si hoy hago eso porque ya la que compré en Fit Market hace como qué fue no sé tres semanas se acabó entonces nunca he hecho mi propia harina de almendras porque sé que no queda tan finita y para hornear como que la textura así cambia es como más o sea todo es artesanal pero como más gruesita entonces vamos a ver si la hago hoy me tomaré esto no sé si voy a comer nada por la mañana depende si si programo para grabar videos hoy pero ahorita nos vemos con la que sea mi siguiente comida estamos preparando el almuerzo cuando digo estamos es mi mamá porque yo no he hecho nada acá hay como un guiso para carne desmechada entonces en la olla pitadora hay sobre barriga como un kilo en Estados Unidos lo consiguen como flank steak y es para hacer la carne desmechada mi mamá también hizo arroz y plátano les confieso que a mí el arroz nunca en mi vida me hará falta nunca me gustó entonces no me molesta no comer arroz ¿qué? y me cae un poco de cilantro picado ahorita creo que vamos a hacer yogur mi mamá tiene una máquina entonces les muestro ella como lo hace hola y a tú ¿por qué eres tan linda? ¿te crees un florero con tu camita ahí? cuéntanos te queda como pequeña la cama ¿no? ¿no? ¡ay! ven, salta muéstranos lo ágil que eres un, dos, tres salta le día muy bien voy a hacer un experimento mi mamá me explicó más o menos ella como hace el yogur pues de hecho tiene una máquina para hacer yogur esta máquina es creo que más antigua que yo estos vasos son como de vidrio eran cinco y con los años con las décadas quedan tres entonces según ella una cucharada de yogur que actúa como el cultivo activo vivo entonces voy a usar este que es el que tenemos abierto de yogur griego voy a hacer dos yogures normales con leche entera que es lo que comen igual mi mamá Carmen Alfredo y voy a hacer un experimento ahí medio investigué por internet vamos a ver si funciona con esta máquina voy a hacer de leche de almendra para muchos yogures veganos o de digamos que origen vegetal lo que hacen es usan espesantes como guar gum o como como se llama esa cosa no sé como raíces de diferentes cosas que son espesantes naturales digamos yo no tengo nada de eso entonces lo voy a intentar hacer como meaty meaty yogur leche de almendra esperando que coja entonces bueno esto se deja de un día para otro entonces lo voy a hacer desde ya a ver si mañana por la tarde ya está listo bueno ya tenemos los dos de leche de vaca y esto literal es prenderlo y ya entonces ya está conectado prendido lo tapamos y mañana les mostraré que tal quedó ya salió la carne de la olla pitadora como cuánto tiempo estuvo dos horas una hora una hora una hora larga y acá Papsi está desmechándola es súper fácil no yo nunca creo que nunca había desmechado mi propia carne no no es súper fácil realmente toca que esté bien blandita y ahora la carne se mezcla con el guiso que les mostré más temprano una cucharada una parte del carne entonces les muestro todo el spread del almuerzo acá todavía queda uno de los zucchinis rellenos con tocineta y queso entonces yo comeré de esto los platanitos creo que les mostré que los hicieron bueno platanitos después se partieron por la mitad con bocadillo y queso la carne desmechada quedó así espectacular medio aguacate para cada uno hay ensalada arroz y esto es el almuerzo ya les muestro yo que me sirvo este es mi plato entonces zucchini carne lechuga con vinagreta medio aguacate y de tomar agua creo que esta será mi última comida del día vamos a hacer un pudín de chía con varias cositas extra entonces acá tengo tres cucharadas de semillas de chía media taza de leche de almendra esta es la que estoy usando silk de vainilla sin azúcar desde que comenzó este aislamiento preventivo no voy a D1 normalmente me gusta la de D1 pero está en PriceMight comprando la caja de 6 salió a buen precio a esto le voy a agregar un cuarto de taza de yogur griego pregunta frecuente y creo que la respondo súper seguido yogur en la dieta que tiene carbohidratos escoge uno que tenga pocos y pues todo depende de la cantidad si me voy a comer dos tazas al día pues de pronto se me van muchos macros pero miren este que ya se va a acabar es una de las marcas que hemos estado usando por una taza tiene 7 gramos de carbohidratos entonces un cuarto de taza es menos de 2 gramos de carbohidratos que estoy agregando ahí mezclo esto acá es donde normalmente también le agregaría la mantequilla de almendra o de maní pero hoy lo que voy a hacer es triturar dentro de esta bolsita un Keto Bar este sabor es de Birthday Cake como pastel de cumpleaños sabe Delhi esto la lanzaron este año y de verdad súper rica y le voy a poner blueberries también eso fue todo creo que es todo lo que voy a comer hoy quiero dejar de comer temprano como que últimamente hacemos ejercicio tan tarde que estoy comiendo a las 8 un día como a las 9 de la noche y definitivamente eso es muy tarde para mí o sea como que obvio el horario está cambiando y estoy siendo flexible no controlando todo pero pues si quiero como dejar de comer más más temprano por lo que estoy haciendo esa bebida con calorías relativamente temprano entonces bueno no sé voy a experimentar a ver como me va comiendo más temprano pudín de chía yogur blueberries barra de birthday cake de perfect keto demasiado bueno ese tipo de cosas para mí son un sustituto súper bueno a bowls de cereal que ya se nos está hablando del cereal bla 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 yo chiquita desayunaba cereal entonces me gusta bastante incluso más grande desayunaba como yogur riego como con alguno de esos cereales que son saludables pero que están llenos de azúcar compraba kashi más adelante cuando me volví pálido pero comía yogur comía yogur con frutos rojos creo que mis cosas favoritas de vivir en Estados Unidos era en verano la disponible de frambuesas y blueberries a un precio como ridículo yo vivía en Rhode Island que queda en New England y había un montón como de cultivos de blueberries y uno podía ir jalarlas uno mismo y pagar como nada entonces sí a mí me encantan como los bowls mezclar todo este tipo de comida súper rico eso es todo por hoy espero que hayan disfrutado el vlog de hoy que estén teniendo un muy buen día les voy a mostrar algo que encontré hoy es una bobada pero me emociono un montón mi mamá tiene como estos moldes de silicona ¿saben? como para hacer pancakes o huevos perfectos no saben todo lo que he buscado un molde de estos en Bogotá de verdad meses meses en lugares y nunca lo encontré solo los vi por internet y vendían como el set de 4 como por 90 mil pesos que es como 25 dólares o más ese me hace ridículo o sea como que quiero huevos y pancakes perfectos para una foto pero no me voy a gastar esa cantidad de plato entonces emocionada por eso me comeré esto y en un par de horas haré ejercicio entonces voy a cambiar un poquito mi rutina de pronto solo me tomo algo por la noche y ya a veces como que siempre pensamos sí o sí tenemos que comer después de hacer ejercicio y depende mucho de cada uno hay personas que ayunan y siguen ayunando después de hacer ejercicio entonces pues lo que funcione para ti gracias por ser parte de este canal gracias por ver los videos completos muchas gracias a todos los que han comprado mi ebook libro virtual esto está demasiado bueno de recetas e información práctica y teórica sobre la dieta que de verdad muchas muchas gracias los voy a agradecer todos los días soy una intensa pero no me importa nos vemos mañana chao chao jefe jefe y teFS